El Ministerio del Poder Popular de Extensión de las Aguas se mantiene activo para optimizar el sistema hídrico en todo el territorio nacional. Carabobo, excavación y sustitución de 6 metros de tubería de 8 pulgadas en el municipio Huacara. Anzuátegui, rehabilitación del sedimentador e instalación de equipo en la planta potabilizadora José Antonio Anzuátegui. Lara, saneamiento de filtración en la aducción de la avenida José Trinidad Morán del municipio Morán. Bolívar, sustitución de rodamiento en el motor horizontal ubicado en el acueducto Huara. Zulia, sustitución de 800 mililitros de colector de 8 pulgadas en el municipio Santa Rita. Tachira, reparación de tubería de 36 pulgadas en el sector Los Mazorqueros. Monagas, limpieza y destape de tanquillas de aguas hervidas en Maturín. Sucre, rehabilitación en el embalse Santiago Marillo y planta potabilizadora Turimiquire. Yaracuy, puesta en marcha del pozo el mercado del municipio Bolívar. Cogedes, reunión de trabajo para rehabilitar el sistema de aguas hervidas y recuperar 8 pozos. Nueva Esparta, reparación de bote de agua potable en tubería del municipio Antolín del Campo. La Gran Caracas, 31 averías atendidas. Huérico, entrega de equipos para la reactivación de acueductos en el estado, en beneficio de más de 160 mil habitantes. En el marco del Plan Remate 2021 en el equipo de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas, esta semana se desplegaron en Ayhuatá, Estado de La Guaira y Guri en el estado Bolívar, a fin de consolidar la recuperación del suministro de agua potable en todo el país. Somos Minaguas, somos vida.